Quito es una de las pocas ciudades que desde hace varias décadas mide la calidad del aire. Eso ha permitido monitorearlo y al igual que otras urbes, la mayoría de días no cumple con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. En este segundo informe conoceremos cómo funcionan las estaciones que monitorean, en tiempo real, la condición del aire que respiramos en la capital, y analizamos todos los factores que influyen en los niveles de contaminación del aire. Sin aire no hay vida, y si la contaminación le sigue ganando espacio, entonces es nuestra salud la que corre riesgo. En Quito, los factores que contribuyen al problema tienen que ver tanto con los medios de transporte, como con la particular ubicación de la ciudad. La producción principal de la contaminación aérea es vehicular, y entonces nosotros tenemos alrededor de 550 mil vehículos en Quito con una tasa de incremento de más o menos 8 o 9 por ciento, lo cual es una cantidad bastante grande, porque eso significa alrededor de 45 mil vehículos al año que ingresan. Lo que tenemos es de energías fósiles, el caso del petróleo, que es gasolina por un lado y diésel por otro. Y esta fuente energética en el Ecuador es bastante mala, es decir, no solo que es los vehículos, los automóviles, etc., sino la gasolina y el diésel que nosotros tenemos. En el caso de Quito, en particular, yo creo que hay cosas también que son específicas. Por ejemplo, el tema de la altura, o sea, una altura de 2.850 metros es complicada por el tema del oxígeno. En segundo lugar, estamos enclavados en una zona montañosa andina, principalmente con el Pichincha, que no permite la movilidad del aire de forma suficiente. Y luego es una ciudad que tiene como dos gradas, una donde estamos este rato, que es la parte original de la ciudad, y la otra, lo que está en la parte de abajo, el valle de Cumbaya y Tumbaco. Y entonces esto hace que, por ejemplo, muchos de los problemas del aire que se producen abajo suban acá arriba. La situación no es nueva, y desde el 2003, Quito ha ido levantando un sistema de monitoreo de la calidad de su aire. En la columna vertebral de esta red están nueve estaciones que miden y reportan automáticamente el estado del aire de toda la ciudad. Aquí empieza el sistema, más o menos, ¿no es cierto? Entonces aquí empezamos por las tomas de muestra. Tenemos el aire ambiente que ingresan por estas dos tomas de muestra. Primero por esta, que sería la toma de muestra para gases, ¿sí? Por aquí se toma la muestra de CO, NO2, CO2 y ozono troposférico, podría ser, ¿no? Que entra por este tubito de vidrio y alcanza a los diferentes sensores que tenemos abajo. En cambio, este es un cabezal que también toma la muestra para material particulado PM2.5, que es lo que se analiza en esta estación. Hay otra que es menor a 10 micrómetros, que sería el PM10. Esas dos fracciones de tamaños de material particulado causan diferentes defectos en la salud de las personas. Entonces el 10 afecta a un sistema respiratorio elevado, el PM2.5 afecta ya en general a la mayoría de órganos del ser humano. Cuando llueve, en principio la contaminación debería bajar porque la lluvia podría servir como un filtro de limpieza, ¿no? Pero ahí en cambio tenemos otra afectación, que es que la gente cuando llueve saca más sus autos, se crean más congestiones y entonces generalmente más bien sube. ¿Qué baja? Baja el PM10, que es el material particulado más gruesito, que sí se asienta con la lluvia, pero el PM2.5 en cambio sube por el tráfico vehicular y porque es tan pequeñito que tampoco se deja afectar necesariamente por la lluvia. Bueno, aquí estamos en el laboratorio gravimétrico, donde hacemos el análisis de los filtros de material particular del PM2.5 que habíamos conversado. Vamos a observar ahorita un filtro que fue tomado el 16 de noviembre de este año en la estación del centro histórico. Este filtro empezó así, siendo un filtro blanco, este es un filtro especial, está hecho de microcuarzo. ¿Qué podemos ver aquí? Es todo el contaminante tóxico, esto que habíamos hablado, que es un cóctel tóxico que yo les llamo, ¿no? Está formado por olgin, aniones, como por ejemplo sulfatos, nitratos, tenemos metales pesados. Con esa composición de lo que está formado químicamente podemos identificar las fuentes, es decir, si este contaminante proviene de autos a gasolina, de autos a diésel, si viene de la industria, si viene de la suspensión o resuspensión del material de frenos y de desgaste de llantas, de polvo de ciudad, inclusive de erupciones volcánicas cercanas o regionales que pueden estarnos afectando, o incendios forestales en mi realidad también. Los datos de la red de monitoreo se recopilan cada dos horas, de ahí se pueden conocer los sectores y los horarios más afectados por la contaminación. Aquí podemos observar la ubicación de las estaciones de calidad del aire automáticas. Entonces tenemos desde la parte norte de la parte urbana, básicamente, de San Antonio de Pichincha, Carapungo, que todavía están en sectores catalogados como rurales, sin embargo, de una gran expansión de ciudad. Después tenemos la estación de Cotocoyao, Belisario, que está en el sector de Belisario Quevedo, en el Colegio San Gabriel, el Centro Histórico, el Camal, en el sector de Chiriaco, en realidad de Excamal, Los Chillos, Huamaní y la estación de Tumbaco. La información se entrega en microgramos por metro cúbico, o sea, una norma ecuatoriana de calidad del aire, y nosotros la transformamos en un índice quiteño de calidad del aire, que es estos rangos que estamos viendo aquí. En general, como vemos, los índices han estado siempre bajo 50. Aquí podemos ver todas las estaciones. Los picos generalmente pueden ser muy en la mañana, entre 6 de la mañana y 9 de la mañana, y después de las jornadas laborales. Los picos que se les ve son prácticamente normales y corresponden a la estación El Camal, que como habíamos comentado, quizá es la que tiene los valores un poco más altos. El sector El Camal es un sector que tiene mucho tráfico vehicular, también hay un poco de industria, pero sobre todo es la circulación de buses. La información se va subiendo cada dos horas aproximadamente en la página nuestra de la Secretaría de Ambiente. Hay muchos informes que se hacen, no solamente estos semanales, sino específicos para cada tipo de requerimiento y qué es lo que se quiere analizar. Para evaluar el efecto que ha tenido, no sé, la restricción vehicular o el cambio de pico y placa, el efecto de una pluma de contaminación que pasa de un volcán o si hay un cenizazo en la ciudad de Quito, qué es lo que está sucediendo. Los niveles de contaminación en el centro de Carapungo, porque hay más gente que está entrando a esa ciudad, a ese sector a vivir. En el centro histórico se mantiene estable o baja, porque hay una peatonización y se está intentando que los autos salgan, cosas por el estilo. Entonces hay mucha forma de utilizar la información para los efectos específicos que se quieren, depende de la necesidad que se tenga. Para mejorar el aire de una ciudad, el monitoreo es un buen primer paso, pero no es suficiente. Lo más importante son las acciones que se toman con base en esos datos. En el caso de Quito, además hay compromisos que cumplir al mediano plazo. Bueno, el 2030, dentro del Plan de Acción Climático, Quito está comprometido a disminuir su huella de carbono, a descarbonizar. Y esto no lo hacemos solo como secretaría, sino como distrito metropolitano. Estamos avanzando, pero considero que todavía no lo suficiente. Sin embargo, creo que el haber marcado algunos hitos que son importantes, como el Plan de Uso y Gestión de Suelo, que ya asienta, digamos, transversalmente el tema de cambio climático y algunas estrategias, ayudarán a futuro. El poder consolidar la ciudad y no expandirla también es una de estas propuestas y estrategias que están vinculadas allí. Se amplía la huella de carbono. Es decir, una persona que vive en Yarukí y que tiene que venir a Quito y que tiene que transportarse, genera también una huella de carbono en ese sentido. Estamos avanzando con el modelo de gestión también de gestión integral de residuos y esperamos que también a partir de eso se puedan disminuir una serie de impactos sobre el relleno sanitario. Estamos ahora trabajando en una nueva ordenanza de arbolado urbano que esperemos salga hasta diciembre de este año y que nos permite conceptualizar mejor lo que implica el arbolado y otra vegetación. Estamos haciendo este análisis de calidad de aire en espacios cerrados como discotecas, como los mismos buses, como escuelas. Y lo que queremos es diseñar una propuesta normativa y de política de cómo deberían ser esos espacios. Estamos impulsando la propuesta de que Quito esté sin minería. Es un desafío enorme, pero estamos caminando también a eso porque hay zonas importantes de recursos hídricos. Y lo más importante son el metro, esperamos ya comience el funcionamiento y esta propuesta que tenemos de infraestructura verde. Es una meta ambiciosa, pero esperamos cumplirla. Pero esto sí implica un concurso no solo del municipio, sino también de la corresponsabilidad ciudadana que podemos tener. De entre todos los factores que influyen en el aire que respiramos, quizá el más importante es la movilidad. Al respecto, sin embargo, no parecen existir soluciones sencillas. De la estructura de viajes que tiene Quito, más o menos el 62% va en buses y los buses son 3.100 más o menos. 62% con 3.100. Y en el caso de los automóviles son 22% el número de pasajes, es decir, tres veces menos de lo de los buses. Pero el número de vehículos son 550.000, frente a los 3.100 de los buses. Entonces, esto obliga a diseñar para el automóvil. O sea, si nosotros vemos que gran parte de la contaminación es vehicular y la estructura de viajes tiene esta característica, lo que hay que hacer es modificar la estructura de viajes. En otras palabras, ponerle mucho más peso al transporte colectivo que al transporte privado. Ahora, para que eso funcione, también tenemos que diseñar una ciudad distinta. Porque si nosotros vemos las encuestas de origen y destino, los trayectos que tenemos son brutales. Si nosotros vemos que gente del sur viene a trabajar al norte o que la gente del norte tiene que ir a trabajar al sur, o que un estudiante que vive en Cumbaya tiene que venir a Quito, pues lo que estamos haciendo es generando un nivel de contaminación bastante alto. Entonces, aquí el diseño de la ciudad es fundamental. Además de lo que puedan hacer las autoridades, la implicación de los ciudadanos con el problema es clave, sobre todo si lo que está en juego es nuestra salud. Lo más importante es, por un lado, cumplir con la revisión técnica vehicular, limitar el uso del vehículo. Entonces hay que pensar si hay la posibilidad de utilizar menos el automóvil para ir a trabajar o mantener el teletrabajo, que sería en la medida posible también interesante. Otras formas de movilización. Se hicieron un gran esfuerzo de incrementar ciclovías en la ciudad de Quito, en esa ciclovía de la avenida Amazonas, el tomarse ese espacio y que la gente lo utilice con más frecuencia, con más intensidad y el transporte público. Al usar el transporte público es muy importante también para poder disminuir la contaminación de los autos y el tráfico que causa que también haya esta mayor contaminación. Es fundamental la actitud que tenga la población, la ciudadanía, por ejemplo, para segregar los tipos de basura que se va produciendo, consumir menos y este tipo de productos. Y aquí yo también diría la industria, ¿no? La industria, por decir algo, cuando uno compra una chilez, que es una cosa así chiquita, viene en una caja grandota. Lo que estamos haciendo es produciendo basura. Y eso es contaminación del aire, porque también eso termina afectando. También uno de los grandes problemas que nosotros tenemos para el aire también y para el agua es el relleno de quebradas. Porque la quebrada, de alguna manera, es una fuente natural de vida, de movilidad, de escorrentía del agua. Pero como nosotros hemos tapado eso y hemos llenado de hormigón, de pavimento, etc., eso también genera problemas. La contaminación del aire es un problema de salud pública urgente. Afrontarlo necesitará, cuando menos, de políticas públicas más contundentes. Controles estrictos, reestructuración de sistemas de transporte, mejora de la calidad de combustibles y la participación activa de los ciudadanos. ¿Cuánto más debe empeorar la situación para pasar a la acción? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!